¡Hola, buenas noches! Mi nombre es Ruz Benceta y estas son las de hoy. Miren, los alumnos regresaron a clases luego de estar más de un medio y medio en casa por cuestiones de la pandemia del COVID-19. En algunas entidades se registró poca asistencia y en otras continuarán de manera virtual. Pese a la indicación de la Secretaría de Educación Pública del regreso a clases presenciales voluntario, algunos estados de la República, como Michoacán, consideraron que no existen las condiciones necesarias para un retorno seguro en plena tercera ola de la pandemia por COVID-19. A una duda, entidades como California Azul y Sinaloa decidieron no regresar a las aulas este lunes 30 de agosto, pues el paso de la tormenta tropical Nora ha generado lluvias torrenciales y destrozos a su paso. Esta tarde, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, informó la detención de una peligrosa banda de asaltantes que operaba en la comarca lagunera. Mediante labores de investigación realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía del Estado y el Grupo de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron detenidos tres hombres y una mujer señalados como presuntos responsables de varios robos cometidos en colonias residenciales. Las personas responden a los nombres de Omar N., Daniel N., Jonathan N. y Alejandra N., de 20, 30, 38 y 23 años de edad respectivamente. El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que el monto del último robo asciende a los 3.5 millones de pesos, tomando en cuenta que extraían de los domicilios joyas, dinero en efectivo y cajas fuertes. Manifestó que por el momento existen siete carpetas de investigación en su contra y que la célula delincuencial originaria del Estado de México podría estar conformada por 15 o 20 personas. Hoy también continuó la jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. La jornada transcurrió en orden, a diferencia de la semana pasada, cuando se terminaron las vacunas e imperó el caos en los puntos de vacunación. Y es que después de la tormenta, viene la calma. Tras esta desorganización, todo fue y fluyó por agilidad. En los diferentes módulos se alcanzaron a ver kilométricas kilas, pues desde con un día de anticipación, personas se fueron a dominar en el lugar para poder alcanzar el inmunológico, pero afortunadamente todo fluyó con normalidad. Este martes, los tres módulos, el mimbre, Parque Las Maravillas y la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, estarán funcionando para inmunizar a todas aquellas personas mayores de 18 años que aún no cuenten con la primera dosis de la vacuna. Por otro lado, elementos del ejército mexicano clasuraron a toma clandestina de combustible. Los hechos ocurrieron en un predio rural en el ejido La Nonia de las Sabinas, municipio de General Cepeda, en el kilómetro 122. Los elementos castrenses acordonaron el área y establecieron seguridad periférica en el lugar. Más tarde, personal de petróleo mexicano tomaron conocimiento y la toma clandestina quedó inhabilitada parcialmente. Bien, esas son las de hoy. Usted ya está bien informado. Que tengan muy buenas noches. Usted ya está bien informado.